muy pero muy buenas a todos bienvenidos yo soy fielder en este es un capitulazo más de juegos gratis y estamos con el chat de twitch porque arrancamos stream y la gente empieza a tirarme data entonces me freno y digo bueno voy a hacer un vídeo para youtube saludos ahí de la gente de youtube que onda youtube buena me encanta que está saludando a la gente y vamos a hablar directamente de lo que va a ser dos juegazos gratis el primero del que el que más le gusta la mayoría el que más conoce que el little nightmares que me lo acaban de decir que me dijo el charly no sé que me dijo bueno me tienen todo el día al disco y aparecen estas bombas viste y después compañeros giros que si lo estuvimos hablando el día de ayer cuando hablamos de rebaja todo esto que hicimos en el twitch así que vamos let's go rapidísimo a verlo bueno acá estamos en noticias y acá como vemos compañeros giros pero en ningún lado dice lo de little nightmares así que me sorprendió sobremanera pero si nos metemos y buscamos little nightmares acá está gente cero pesos añadiar la cuenta pum lo añadiar listo hecho listo ya tengo little nightmares en mi secundaria que me metí en mi secundaria pues en mi primaria ya lo tengo y ahora vamos a reclamar company of heroes así de toque así que la gente que está en el chat acá de steam también acuérdese de hacerlo 100% gratuito mostrar los datos del plan del pack y acá no tenemos que ir tan 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 vamos a darle ahí el clic a lo que viene a ser listo gratuito añadir a la cuenta ok y quedan para siempre los dos los dos quedan para siempre porque están en nuestra cuenta de steam así que gente que qué onda le decimos algo más a la gente de youtube sí que se vengan a twitch un rato todas las tardes más o menos de tres a seis de tres y media cinco y media de cuatro a seis ronda ese horario vienen follow wean y se enteran de esta maravilla de cosas en tiempo real como siempre muchas gracias por mirar nos vemos la próxima bye bye